No puede ser. No puede ser. Pero otra vez están estos esgarramantas. Eso parece, Adela. Y según dice aquí, han preparado un especial del Oregón Televisión para Nochebuena y otro especial para Nochevieja. Pero bueno, que quieren amargarlos la cena de Nochebuena. Y la de Nochevieja. Y la de Nochevieja. Hubiera preferido que los mayas tuvieran razón si hubiera acabado el mundo el 21 de diciembre. ¿Y tú de qué te ríes? ¡De chiste! ¿Qué chiste? ¿De chiste qué? No, de nada, de nada. Roque, las gentes de Bien no podemos permitir que nos emplasten un Oregón en la tele en estas fechas tan señaladas. ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué? Señor, ¿por qué, señor? Roque, antes de irte apaga la tele. Un momento. Antes de irme, eso es que me voy a algún sitio. Por supuesto, te vas a ir a Misa del Gallo a rezar para que no nos pongan este programa en Nochevieja. ¡A Misa de Gallo! Sí, venga, y no te entretengas. Pero si la Misa de Gallo no empieza hasta las 12. No, 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 no. A medianoche, al alba y al mediodía. Y vas a ir a las tres misas a hacer fuerza, Roque. Bueno, pues nada, me voy a cambiar de ropa. No, no te entretengas y vete ya. Bueno, pues ya me voy, ya me voy. ¡Apaga la tele! Voy. ¡Qué horror! ¡Otra vez el Oregor! ¡Ajajajaja! ¡Te va a traer el amor del... ¡Ah, ah, 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 ah!